Disyuntiva presenta Le dice, sí pues La segunda caricatura hace alusión a esta fecha que se avecina Y donde todos demostramos nuestro más grande amor hacia el prójimo Y hay dos personajes que preguntan Ya me di todo este el 14 y ni idea de que voy a regalar a mi novia Y lo que le dice el otro, pues llenan el tanque La tercera cuevada habla de dos personajes que le dicen Ahí en el pateón están viendo en la lápida, en la tumba del fallecido partido Nada revolucionario y mucho menos institucional Y uno de ellos desesperado le dice Te digo que todavía respira Como un jugador de su nivel estaba tan solo Y su representante, su abogado No había nadie a su lado Alguien que lo cuidara La gente del club que pagó tantos millones de euros por su firma Y que fue días antes de la tragedia ¿Fue realmente un accidente? Se conjugaron en tiempo y espacio una serie de responsabilidades Que llevaron a este caso ¿Por qué el piloto estaba allí si no tenía licencia para volar Siendo un DJ o un plomero? Emiliano Sala dijo que sentía que el avión estaba mal Pero aún así se subió en él ¿Por qué le mandan un avión en mal estado? ¿Por qué despegan con ese clima? ¿Por qué el club no lo protegió si habían adquirido a un jugador de semejante nivel? Emiliano Sala nunca había viajado en un vuelo privado Siempre lo hacía con alguna aerolínea o con vuelos que el club le facilitaba El avión, un monomotor de noche, sobre agua, gelida Jorge Polanco, comandante y asesor aeronáutico Destacó que era un avión de la PEPER, el Malibú Un avión monomotor a la baja de turismo para 6 personas Era inadecuado para un vuelo como el que hicieron Porque es un avión que no tiene las condiciones técnicas Para operar en un clima meteorológico tan exigente como es el canal de la mancha En estas épocas donde el frío, el engelamiento y la nubosidad Hace que un avión de ese tipo entre en situaciones de emergencia Como entró lamentablemente este avión Y nos da la certeza por perdida la vida del futbolista Cruzar el canal de la mancha es una locura Sobre todo con un avión monomotor de noche, sobre agua y con tormenta No hay que volar de noche y con mal tiempo Alguien dejó que este chico hiciera una locura y eso le costó la vida Desde el lunes 21 de enero por la noche El mundo del deporte no habla de otro tema más que de la desaparición del avión Que trasladaba al delantero Emiliano Sala desde Nantes rumbo a Cartil Las inspecciones que realizaron las diversas fuerzas de seguridad Abocadas a la búsqueda de la aeronave No arrojaron resultados positivos Y decidieron suspender las investigaciones Dan por muerto a Emiliano Sala Y lo dejan de buscar Ni siquiera la persona más en forma puede resistir más de algunas horas En las gélidas aguas del canal de la mancha Afirmó el jefe de los servicios de Air Cierre Emiliano le mandó mensaje a sus amigos desde el vuelo Y dijo que estaba muy asustado por el avión Que si no lo encontraban, ya sabían que había pasado Lo que perdijo fue lo que pasó Estuve acá en Nantes Haciendo cosas, 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 cosas y cosas y cosas Y no termina más, no termina más, no termina más, no termina más Así que nada muchachos Estoy acá arriba del avión Que me parece que se está poca de a pedazo Y me estoy yendo para acá Y loco que va a llegar así Y ya arrancaba A la tarde arrancaba a entrenar muchachos Con el nuevo equipo A ver qué pasa Así que, ¿cómo andan ustedes hermanito? ¿Todo bien? Si en una hora y media no tienen novedad de mía No sé si van a mandar a alguien a buscarme Porque no me van a encontrar Pero ya saben Papá Los signos inequívocos de una muerte anunciada Estaban descritos desde antes en el rostro de Emilio Sala La sonrisa del terror que denota el miedo que asiste Cuando las personas están marcadas para morir trágicamente La mirada estaba desviada La cabeza girada de lado Y en la mayoría de las fotografías del futbolista Vemos claramente la estigmatización que hicieron amigos y familiares Al imponerle la mano sobre el hombro Una vez más Se cumple la regla no escrita De que quien aparece abrazado al hombro Muere primero No olviden que cuando las personas van a cumplir años Tres meses antes y tres meses después Sus vibras bajan a tal grado Que pueden llegar a enfermarse Sufrir accidentes Pueden caer presos O incluso fallecer Emiliano Sala cumplió años el 30 de octubre Y desaparece el 21 de enero Exactamente Tres meses después Con un abrazo fraterno Nos despedimos Hasta la próxima ¡Gracias!